Un fin de semana en el corte inglés Tú ya no me miras, yo ya no te importo Y si me insinúo tú me dices que pa' qué Que con esos cuerpos y con lo poco que gastas Te sale más barata la mujer del PC Y que tú prefieres pasarte todo el día pegado a la pantalla Eres un enfermo, eres un enfermo Eres un enfermo, recibe el sexo Me ponen los cuentos, me ponen los cuentos www.tiajuelas.com Mira vida mía, esto es un infierno Mira vida mía, quiero la separación Eres un enfermo, eres un enfermo Eres un enfermo, recibe el sexo Me ponen los cuentos, me ponen los cuentos Con el disco duro, la pantalla y el ratón Mira vida mía, esto es un infierno Mira vida mía, dame la separación Una noche de estas que no pude dormir Escuché unos ruidos muy extraños para mí Era mi marido y haciéndole la voz A una tal pamela dentro del ordenador Tú ya no me quieres, yo ya no te hago falta Que el amor internado es un veneno sin igual Y si me pongo sexy, me dice a la cara Que la tarifa plana te compensa mucho más Pero uno de estos días que me pillé de mala Te traga la pantalla Eres un enfermo, eres un enfermo Eres un enfermo, recibe el sexo Me ponen los cuentos, me ponen los cuentos www.tiajuelas.com Mira vida mía, esto es un infierno Mira vida mía, quiero la separación Eres un enfermo, eres un enfermo Eres un enfermo del ciberceso Me ponen los cuentos, me ponen los cuentos Con el disco duro, la pantalla y el ratón Mira vida mía, esto es un infierno Mira vida mía, dame la separación Eres un enfermo, eres un enfermo Eres un enfermo del ciberceso Me ponen los cuentos, me ponen los cuentos Mira vida mía, esto es un infierno Mira vida mía, quiero la separación Eres un enfermo, eres un enfermo Eres un enfermo del ciberceso Me ponen los cuentos, me ponen los cuentos Con el disco duro, la pantalla y el ratón Mira vida mía, esto es un infierno Mira vida mía, dame la separación Mira vida mía, esto es un enfermo Mira vida mía, esto es un enfermo Es un enfermo del ciberceo